Gabriela Mata asegura conocer desde hace más de 30 años a la jueza que envió a la cárcel al carismático líder opositor Leopoldo López. Frente a las cámaras de NTN24, la mujer, residente en Estados Unidos, afirma que Raclenis Tobar Guillén no es chavista y vive actualmente una situación difícil. Se trata de una relación amistosa que podría llegar a su fin a raíz de estas explosivas denuncias de hostigamiento contra la jueza del Tribunal 16 de Control de Caracas, la mujer que hoy está en el ojo del huracán. Esta es la mujer que en exclusiva denunció a NTN24 haber conocido sobre supuestas presiones del gobierno contra quien dice es su amiga Raclenis Tobar, la jueza del Tribunal 16 de Control de Caracas que decretó la semana pasada medida privativa de libertad contra el líder opositor Leopoldo López. Ella está en una posición difícil. Gabriela Mata asegura haber conocido a Raclenis cuando tenía 14 años. Ambas estudiaban en el Colegio María Auxiliadora de Altamira en la capital venezolana. De esas amistades que se hacen en el colegio, donde nadie es nadie, sino que somos simplemente estudiantes, compartimos momentos juntas, hicimos probablemente alguna travesura juntas, salíamos juntas, básicamente eso, ir a cumpleaños juntas, o sea, como cualquier adolescente. NTN24 conoció estas fotografías. Según Gabriela, aparece junto a Raclenis posando con sus amigas del colegio cuando tenían 17 años. Tobar estudiaría luego Derecho en una universidad privada de Venezuela. Ella hizo un súper esfuerzo por estar donde ella está. Y gracias a ese esfuerzo, según narra esta mujer, Tobar lleva al menos 15 años trabajando para el Estado. Aclara a Gabriela que como servidora judicial nunca fue partidaria del gobierno. No, ella era, en ese sentido, ella siempre hablaba de su rol como juez de la República. Sí, ni siquiera se supone como miembro del gobierno. No. Y se supone que no, eres del sistema judicial y tienes que juzgar a todo el mundo, sea chavista, de la posición, estudiante o malandro, o sea, tienes que hacer tu papel como juez. Incluso asegura que en su grupo de amigas, Raclenis Tobar participaba en conversaciones críticas al gobierno. Una posición en contra del gobierno, de las loqueras que hace este gobierno, de las decisiones arbitrarias que toma este gobierno, siempre se habló sobre eso. O sea, la manteníamos como conversación de grupo, que falta esto, falta lo otro, y ella también formaba parte de esas conversaciones, ¿no? Porque eso es algo que no se puede tampoco ocultar. Por eso asegura estar contrariada y sorprendida por la decisión de la jueza Raclenis Tobar, quien de un día a otro salió del anonimato, tras enviar a la cárcel al opositor Leopoldo López. ¡Que permitan que salgamos de aquí!